La edición de Ghecho Blog y lo vamos a hacer con la segunda de las mesas. Esta se va a centrar en política y participación. Cómo participa la ciudadanía en las distintas iniciativas que existen hoy en día para la escucha activa. Y las ponentes son Coldovique Uriarte, de Transparencia y Participación del Gobierno Vasco, desde el Ayuntamiento de Ghecho, la concejala Amaya Aguirre Muñoa, que va a estar acompañada de Asiera Mézaga y desde Ecibis están Sonia Prieto y Teresa García Oviedo, que además va a hacer las veces de moderadora de esta mesa. Si te parece, Teresa, nos presentas a las ponentes y comenzamos con Coldovique Uriarte. Sí. Hola. ¿Me oís? Sí. No. No. Se tiene que centrar. A ver. ¿Viste tú? Aquí. Ahora. Sí. Ahora sí, ¿verdad? Bueno, como ha dicho Begoña, la verdad que la representación de esta mesa pretende dar un poco esa imagen de conjunto donde se encuentran las administraciones en estos momentos y donde está la sociedad civil, en este caso un poco representada por una iniciativa ciudadana que se llama ICIVI. Es importante que la participación ciudadana, como pensaréis todos y todas, pues la ciudadanía tenga su compromiso, sea activa, incluso pueda ser influyente, pero sin la parte de la administración que la actitud, desde arriba, no se consiguen muchas cosas. Entonces eso de la escucha activa tiene que hacerse desde ambos lados. de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Por eso empieza Coldovique, que es la representación en Euskadi, el representante y responsable del gobierno abierto del gobierno vasco, Amaya Aguirre desde lo local, desde el ayuntamiento, y Suami Aprieto desde una pequeña iniciativa local que se llama ICIVI. Bueno, que bueno, me parece que nos toca una mesa un poco más ceniza que la mesa anterior, la visión institucional y también la visión cívica. Voy a ser un poco disruptiva, un poco curva, como decían los compañeros y compañeras anteriores, porque hablar de participación ciudadana y hablar únicamente de tecnología es no entrar realmente en el gran problema que tenemos de madurez o de maduración de la sociedad democrática en la que vivimos. Entonces, me hubiera resultado muy fácil hablar de qué herramientas tenemos, de elevar al máximo rango, yo que sé, al portal de transparencia Gardena o al portal de gobierno abierto IREQUIA, pero no me parecía que era lo que debía hacer. Bueno, entre otras cosas, yo soy responsable de proyectos de innovación pública en el gobierno vasco, no soy la responsable de gobierno abierto que tiene un director y también hay un director por encima mío en innovación pública. Yo vengo a hablar un poco de cómo estamos enfocando, un poco lo he querido hacer con esa imagen que veis ahí, de icebergs o de montañas. Creo que la participación ciudadana genuina es algo muy complejo y que tenemos que seguir todo un camino tortuoso, complejo y difícil en el que la tecnología, desde luego, es imprescindible, pero los canales tecnológicos que nos acercan y nos aproximan a la realidad de los ciudadanos y de las ciudadanas, a las instituciones y al revés, no son lo único. Hay mucho camino por andar en la implantación de una nueva cultura del trabajo. Yo siempre digo que la participación política no es solo conversar. Conversar está muy bien, es un gran principio, pero la participación política es generar valor público, es realmente generar soluciones a los problemas y a las necesidades sentidas, legítimamente sentidas por la ciudadanía, es generar oportunidades, además no solo de presente, sino de futuro y mejorar las condiciones del conjunto o de los colectivos legítimamente identificados como beneficiarios de ese valor público creado. Y luego tiene que haber una apropiación colectiva. Y no sé si estas características conceptuales que digo se dan siempre o se dan de forma abundante en los canales o en los circuitos de relación que habitualmente ponemos eso en circulación. En el año 2009 hubo un granito en el gobierno por la creación del portal IREQIA, del portal de gobierno abierto, que tenía como pretensiones transparentar lo que estaba sucediendo dentro de la administración hacia afuera y además abrir unas orejas lo más grandes posibles a la escucha activa, a lo que estaba ocurriendo fuera y que pudiera ser escuchado y atendido desde dentro. La realidad muestra, y luego os daré algún pequeño dato, que eso era una pretensión muy legítima, pero muy pretenciosa. Por eso en el año 2013 pensamos que había que conceptualizar muchas cosas sobre la participación política y así elaboramos el libro Blanco de Democracia y Participación Ciudadana para Euskadi a través de un proceso concreativo en el que participaron más de 150 organizaciones y más de 550 personas y fuimos capaces de elaborar un marco en el que aparecían unos principios básicos de qué es y para qué y cómo resulta eficaz un proceso participativo. Se definieron tres dimensiones de la participación que nos han dado lugar precisamente a la generación de muchas experiencias, herramientas y canales de trabajo posteriormente y luego lo más importante es que se establecieron los compromisos. ¿Qué debiéramos hacer? ¿Qué evoluciones debiera darse tanto desde la postura institucional como desde la visión ciudadana? Siguiendo con las tres dimensiones, se hablaba de participación política, de participación para la mejora de los servicios y de colaboración. ¿Y qué hemos intentado hacer? Bueno, pues en participación política estamos intentando, bueno, pues que los procesos de planificación de las políticas o los procesos de elaboración de los programas, de las leyes, de los servicios, se puedan hacer cada vez más de forma coparticipada con la ciudadanía. Y también, por ejemplo, la evaluación del impacto, pues tanto de las normas como de las políticas o de los programas. Y a la vez que hacemos esto, que puede ser un poco un trabajo más silencioso y menos fácil de visualizar, ¿qué hacemos? Pues utilizar la herramienta que se puso IREQUIA para que todas estas cosas se vean como estas cosas que hacemos de forma participativa y otras que no lo son tanto se puedan ver en el escaparate de IREQUIA como propuestas de gobierno. Y que a la vez sean comentadas, sean debatidas, sean discutidas y sean puestas en tela del juicio. Y que a la vez haya peticiones ciudadanas alrededor de otros hechos que no se proponen desde la administración. ¿Qué es lo que nos sucede? Pues que, bueno, a pesar de que ponemos muchas propuestas y a pesar de que, más o menos, y en función de esas características que decimos que tienen que tener los procesos de participación, que haya una fase de presentación, de contextualización, del porqué, del para qué, del quién es, que haya un debate, que se produzca un debate y que luego se produzca una devolución, es decir, unas conclusiones de qué ha pasado después de todo esto, pues la realidad nos dice que tenemos muy poca participación. Los datos del 2016 solo son hasta junio, o sea, hay 20 propuestas que ha hecho el gobierno y en el 2015 hubo 54, pero solo de estas 20, solo en 14 ha habido realmente debate por parte de la ciudadanía. O en el caso del año pasado, del 2015, solo la mitad tuvieron realmente una cierta dinámica de participación, ¿no? Y si os fijáis en la gráfica de abajo, es muy curioso que donde más propuestas hay por parte del gobierno son en las áreas donde prestamos menos servicios, es decir, donde estamos más en el mundo de las ideas, de las políticas, de la norma y tal, y donde prestamos los servicios más directos como son salud, educación y empleo, es donde nosotros como gobierno nos exponemos menos y ponemos menos propuestas y donde más peticiones ciudadanas de propuestas y de iniciativas hay, ¿no? Peticiones ciudadanas, pues fijaros la dimensión, pues 310 en el 2015 y 198 en el 2016. Respuestas del gobierno, cuando entrábamos le oía a alguien que decía por ahí, sí, sí, ahora nos van a contar y tal, pero ahora no responden a nada. A ver, sí que es verdad que responder en este caso de las peticiones ciudadanas se responde a todas y ya veis que incluso aparecen más respuestas que peticiones porque a veces no están conformes con la respuesta y se vuelve, se produce una segunda respuesta, ¿no? No es un problema de, quizás no tanto es un problema de no respuesta, ¿eh? Sino quizás habría que cuestionarse la calidad de las respuestas y por eso una de las cosas que hemos hecho, por ejemplo, este año es publicar además de las respuestas lo que respondemos a los ciudadanos y ciudadanas, lo que respondemos al Parlamento cuando nos preguntan las cosas. Se podría hacer un análisis y respondemos de forma distinta cuando nos lo pregunta un parlamentario o una parlamentaria de un grupo o nos lo pregunta un ciudadano o una ciudadana de a pie que a lo mejor ni se identifica, ¿no? Porque no tiene por qué hacerlo, ¿no? Bueno, ya veis, por ejemplo, esto es un pantallazo que lo he sacado al azar, ¿no? Pues ya veis, por ejemplo, el transporte público dentro de un municipio, bueno, pues que se puede votar pero que no solamente las propuestas del gobierno tienen poca aceptación, tampoco las propias peticiones ciudadanas luego se encuentran con que hay un voto, dos votos, un comentario, que tampoco hay mucho más, ¿no? Bueno, esto serían las respuestas del gobierno que se publican y esto las respuestas a las preguntas parlamentarias. Bien, ahí os estaba hablando un poco de la participación política, un poco de la más genuina, de la más compleja, ¿no? De la que conlleva, pues, un nivel de concienciación ciudadana y de compromiso que quizás no es el que todavía existe en nuestra sociedad. La otra dimensión de la que os hablaba era la participación para la mejora de los servicios. Claro, de esta estamos más acostumbrados, ¿no? Cada vez que implantamos sistemas de calidad, pues ya sabemos lo que es la perspectiva del cliente, ¿no? Bueno, nosotros en Aurrera VIDE, que es el modelo de gestión avanzada que estamos implantando en el gobierno, no le llamamos cliente, porque entender que ciudadana o ciudadana es un cliente es como rebajarle a una categoría tremenda, ¿no? Pero sí que es verdad que nos interesa también su participación desde el punto de vista como usuario o como no usuario de determinados servicios, ¿no? Y, bueno, pues ahí sí que estamos peleando porque en todas las mediciones se incorpore siempre la perspectiva de la persona usuaria del servicio. Pero es otro nivel de participación, evidentemente. Y la última dimensión era la de la colaboración, ¿no? Porque está claro que no solamente las administraciones generamos valor público, sino también la ciudadanía, organizada o no organizada, es capaz de generar valor público, ¿no? Y ahí nos parecía que había muy poca visibilización de lo que hay, ¿no? De lo que realmente se está haciendo. Y creamos los premios El Carlan, que el año pasado se presentaron 59 proyectos y se premiaron tres a Huequitoki, al proyecto FIARE y a ULIA, con un proyecto muy interesante. Y que este año, en el 2016, se han presentado 49, casi todos nuevos, pocos se han repetido. Y ha sido curioso, este año hemos incorporado el veto ciudadano a la valoración de los proyectos. Pues creo que ha sido la propuesta del gobierno que en toda la historia ha tenido más participación, que han sido 3.618 votos, ¿no? Habría que cuestionarse por qué, qué labor han hecho los propios proyectos, las propias entidades que impulsan esos proyectos de difusión entre sus asociados para que voten el proyecto. Es decir, habría que valorar muchas cosas. Pero lo que está claro es que ha sido una forma de que 3.618 personas entren quizás no solo a votar el proyecto que ya de entrada les interesa, sino a ver cómo hay 49 entidades que están promoviendo generación de valor público en aprendizaje, en cultura, en medio ambiente, en desarrollo económico, en cohesión social o en lo que fuera. Este año, por cierto, todavía no hemos hecho el acto público que acabamos de resolver, van a ser estos tres los premiados, la asociación REAS, Goyene del Carteá y la asociación de vecinos de la ranche con su proyecto Mercatua. ¿Qué estamos haciendo también? Antes os decía, he puesto la imagen un poco de lo que se ve por arriba de los icebergs, y lo que hay en el sustrato por abajo, debajo de lo que es realmente una participación política genuina. Y una de las cosas que hemos visto es que tenemos una sociedad muy confrontativa. Es decir, nos juntamos a debatir algo y parece que siempre tenemos que mostrar posturas contrarias o confrontadas. Y que tenemos que ver quién es capaz, durante la sesión, de finalizar victorioso con el mayor número de argumentos para que quede clarísimo que mis ideas son las que valen. Bueno, pues hay un movimiento muy interesante, un movimiento internacional al que nosotros nos hemos sumado, que es el derecho colaborativo, con el que estamos trabajando en la formación tanto de personal funcionario como de cargos. Y en el caso de Soakirecha, incluso hemos incorporado la perspectiva de clientes, es decir, de pacientes o de pacientes activos, de personas usuarias de los servicios que tienen una valoración crítica sobre lo que nos está pasando en la evolución de los servicios sanitarios y que estamos aprendiendo juntos y juntas a colaborar. Porque se trata, aplicamos la metodología Harvard, de que yo sea capaz de ver tus intereses porque tú los expulsitas bien, tú seas capaz de ver mis intereses y juntos podamos encontrar alternativas viables para satisfacer los tuyos y los míos que no tenemos que prejuzgar necesariamente que sean mayoritariamente enfrentados. Porque algunos pueden ser absolutamente, vamos, no tienen por qué colisionar. Lo que pasa es que los obviamos y siempre nos centramos en los que nos enfrentan y no en los que realmente igual son más importantes y con eso nos obviamos las diferencias. Bueno, estamos haciendo, es súper importante todo el tema de ciencia ciudadana, no hay institución pública que pueda pagar la ciencia ciudadana si no es en el marco de colaboración. Aquí estamos haciendo un trabajo muy bonito de constitución de red que ya se lleva unos cuantos años y queremos diversificarla y agrandarla. Están generando unas bases de datos magníficas, bueno, tremendas además en calidad, que permiten además hacer luego una reutilización muy interesante. Sabéis que Venda, que Euskadi fue el primer portal de datos abiertos de habla no hispana, no somos el primero en España, somos el segundo por cantidad de datos, pero hay 2.500 conjuntos de datos. Hace falta que eso también se le saque jugo, que se genere valor público o privado de esos datos públicos. Y bueno, como se aprende a participar participando, pues tenemos que seguir participando, procurando no quemar la tierra, haciendo malos procesos participativos. Hace un rato comentábamos de uno, no podemos llamar a la gente y pedir nada a cambio de nada, tenemos que generar expectativas.